Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, que cada martes compartimos con todos ustedes lecturas acerca de diversos libros que estamos rotando cada semana. Este día vamos a hablar de un libro que se llama Desteos de Luz, que hemos estado dándoles seguimiento ya hace varios meses. Vamos a empezar a invitarles a todos nuestros amigos y amigas que están conectados a través de las diversas plataformas en YouTube, en el canal de YouTube, también en Instagram, que puedan compartir con nosotros sus experiencias y también puedan hacernos preguntas o si tienen alguna duda acerca del té. Estamos a toda disposición para que ustedes puedan compartir junto a nosotros. Además, también tenemos las redes sociales, en Facebook, Twitter, también está TikTok, en el cual en esas plataformas también tenemos esa comunicación y tenemos otras plataformas que es WhatsApp y también es Telegram al número 7351858, en el cual ustedes nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden decir qué tema podemos abordar o qué libro podemos abordar para poder conversar con ustedes todos estos martes, estos martes, que son libros en movimiento. Además, también estar pendiente de nuestro canal de YouTube, ya que en este canal estamos, cada semana estamos subiendo nuevo contenido y este contenido está muy anido porque estamos conociendo que estamos conociendo municipios, estamos conociendo museos, estamos conociendo una gran diversidad de atracciones del Salvador, en el cual ustedes pueden llegar y pueden conocer y de eso se trata el canal. Además, también invitarlos a que se unan al grupo de Telegram, en el cual ahí también estamos compartiendo videos y también estamos compartiendo experiencias a través de mensajitos de texto, al igual que las diversas plataformas que conocemos, que es Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Telegram y YouTube. Además de darle manito arriba si ustedes no se han suscrito al canal de YouTube. Este día nosotros vamos a hablar acerca del libro Destellos de Luz. Destellos de Luz es un libro que, bueno, fue, bueno, lo escribimos o lo escribí y hubo una gran producción así en el sentido de que corrección de estilo, corrección narrativa, observaciones, etcétera. Entonces, esta semana o estas semanas que han pasado ya, hemos estado hablando de Destellos de Luz, hemos estado hablando también acerca de cómo hacer esos, ese tipo de narrativa y de estas experiencias que nosotros podemos tener. Aquí si ustedes ven está Niki, Niki que también es la mascota, que siempre está siempre con nosotros en Libros en Movimiento y que se queda acá, vea, escuchando nuestras historias y tal vez en nuestro público como principal, el que siempre viene y está aquí presente, también van a encontrar a otro perrito que se llama Nicolás, que va a estar aquí junto a nosotros. Así que les comentaba de que hace, ¿qué? Varias semanas hemos estado hablando acerca de Destellos de Luz, hemos estado viendo varios capítulos que hacen referencia a Destellos de Luz, pero si ustedes son de las primeras personas que, digamos, se están conectando por primera vez, les dejo, bueno, aquí va a quedar el video pregrabado para que ustedes puedan también buscar en el estado del canal de YouTube, donde hemos estado dándole seguimiento a Destellos de Luz y hemos estado analizando poco a poco cada uno de los cuentos que están involucrados en la historia. Y la semana, hace como dos semanas o tres semanas, estábamos hablando acerca de Luz y sus hermanos, Luz y sus hermanos. Bueno, vamos a comenzar diciendo o poniendo perspectiva de que estamos hablando de una, de un personaje principal, que este personaje principal es Luz. Luz se encuentra, al inicio hacemos una descripción acerca de que es una persona adulta, que tiene problemas de glaucoma, que es cuidada por una persona que se llama Elena y todo sucede en una casa por el momento, dentro del espacio de la habitación, el espacio del jardín y el espacio de la cocina, que es lo que hace varias semanas hemos estado hablando de que estaban en la cocina y luego de ahí hacen recuerdos, hacen destellos, que son historias que narran el personaje y que vamos analizando poco a poco. Pero quedamos que, bueno, hace varias semanas quedamos de que hablábamos acerca de Luz y sus hermanos, en donde ella recordaba de que cuando estaba pequeña, los hermanos la, 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 que la mandaban a vender chicha y que ella por ser menor de edad, la Guardia Nacional, solamente le destruía los cántaros de barro porque era prohibido, eh, qué, vender chicha. Y poníamos en contexto que por qué se vendía chicha o por qué, cuál era el, sí, el motivo de que por qué destruían la chicha y decíamos de que por qué la chicha es una bebida alcohólica y esta bebida alcohólica lo que hace es que no genera impuestos, pero sí genera embriaguez y genera, bueno, o sea, al final te satisfacen, sí, la chicha, personalmente, pero para el Estado no se genera ese, 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 ese impuesto que debería de tener todo el licor y también estábamos hablando de eso y luego también recordaba que, que estaban preparando la, la comida y es ahí donde nos quedamos, donde se le estaban quemando los chiles a Elena y que Elena no sabía cómo era la receta de hacer una rica, eh, salsa criolla y estábamos en eso, estábamos en eso de que estábamos conociendo un poco de cómo hacer la, la, qué, cómo se le dice, la salsa criolla. Entonces, ahora vamos a continuar con este capítulo, con este, sí, podríamos, no es capítulo, sino que es como el siguiente cuento en el cual se llama Luz finaliza su receta. Entonces, vamos a leer el cuento y luego vamos a analizar y algunos elementos que encontremos ahí muy interesantes o que tal vez nos dan pauta para poder hablar de otros temas. Entonces, dice, Luz finaliza su receta, quítale lo quemado, lo metes a una bolsa plástica y lo frotás con suave fuerza para que se le despegue la piel. Una vez hagas eso, lo que debes hacer es tomar el relajo, ese que sobró cuando horneé la gallina en diciembre. ¿Relajo? Ah, sí, esa cosa que tiene muchas semillas. Sí, eso. Pone el comalito de tostar en la hornilla, bueno, digo la cocina. Cuando esté caliente, pone todo sobre el comal y con una cuchara de madera lo moves de un lado a otro para que, para que, para poder, para que estés pendiente y no se te vaya a quemar. Ya, ya, tranquila, es que no soy tan rápida, niña Luz. Vaya, me decís cuando ya lo tengas en el fuego. Elena, nerviosa, trata de no perder ni una sola palabra de lo que le dice Luz. Logra poner el comal y a tostar la combinación de semillas de pepitorias, ajonjolí, chile, huaco, romero, orégano, ajo seco y otros menjurjes que el dichoso relajo contenía y se dice a sí misma. Pero, ah, por eso le dicen relajo a este volado. Una vez tostado, niña Luz ya está tostado. Tengo los tomates y los chiles. Dígame qué hago ahora. ¿Podés usar una piedra de moler? No, niña Luz. Vaya, en una licuadora poné los tomates, el relajo tostado, el chile. Primero cortalo en pedazos y lo pones también. Agrega la cebolla y no botes el agua en la que hirvieron los tomates. Se la vas a ir agregando poco a poco a la licuadora. Cuando ya tengas cargada la licuadora, tapala y la encendes. Primero suave y luego fuerte. Luego pones el contenido licuado en una olla. Hace lo mismo hasta que te acabes los tomates. ¿Oíste? Sí, chef. Ja, ja, ja. ¿Qué decís? Nada, niña Luz. Solo que me recordó a un programa que ve en la tele. Pone atención, deja de estar jugando. La olla la vas a poner al fuego con un poco de aceite y vas a menear con una cuchara de madera como si estuvieras haciendo una poleada. Ya, ya, qué rico huele. Me avisas cuando le debo de poner, me avisa cuando le debo de poner sal. Ese es en sí la finalización de la receta. Recordemos que un capítulo, no sé si un capítulo atrás o dos capítulos atrás, hablaban de cómo inició la receta de la, bueno, cómo inicia la receta criolla. Una de las cosas que hablábamos anteriormente es que ella quería una salsa de tomate, pero que no fuera procesada. Es decir, que lo que hablábamos la vez pasada de que nosotros ahora en la actualidad, o tal vez puede ser ahora, no, o sea, no puede ser que solo nosotros, sino que por la facilidad de tiempo, nosotros vamos a la tienda, vamos al súper, vamos a, ¿qué? Algún, aquí en una tienda cercana y lo primero que hacemos, hacer una salsa criolla es, adquirimos estos productos que son con preservantes y estamos perdiendo la tradición de hacer nuestras propias salsas, de hacer nuestras propias, sí, propias salsas que tal vez las abuelitas heredaron y que se han venido dando a conocer por generación en generación y que ahora en la actualidad muchos de nosotros ya no cocinamos este tipo de salsa porque por la facilidad, por el tiempo, lo que hacemos solamente es exprimir una salsa que viene ya empacada, le echamos agua y se acabó, no le ponemos sal, ni nada, ni condimento, ni nada por el estilo, pero lo muy, lo curioso de la salsa es que las salsas, no sé, bueno, en México podemos hablar un poco de México, México tiene una gastronomía tan diversa que tiene un montón de tipos de salsa, salsa verde, salsa naranja, salsa roja, salsa de, de qué, de guajillo, etcétera, y un montón de chile, vea, que utiliza para poder hacer este tipo de salsa. En cambio, acá en el país, yo, vea, a mi punto de vista, acá en El Salvador, yo considero que la única ocasión puede ser, o se puede ser que me esté equivocando, puede ser que no, es que cuando hay un consumo de salsa se da en la época de diciembre y es una cosa que toca ella, que toca, ¿cómo se llama? Luz, que dice que, que dice que tome las semillas de relajo que dejó del diciembre, entonces, en El Salvador, si ustedes se fijan, solamente es en diciembre o tal vez en ocasiones, por ejemplo, en festividades que tal vez, día de la madre, día del padre o alguna festividad o casamiento, que hacen panes con pollo y tienen que hacer salsa, pero no es algo que consumamos diariamente, pero lo curioso es de que, por ejemplo, cuando nosotros consumimos espaguetis, que ese sí es como algo muy cotidiano, que puede ser que entre semanas se cocine o fin de semana, lo que hace la mayoría de la población es consumir este tipo de salsas que no benefician, bueno, que no aportan nada a nutrientes o que no es algo propio en sí de que nosotros hagamos salsas para consumir, etcétera. Entonces, yo considero de que la salsa criolla tiene un elemento que está de fondo en esta situación porque estamos perdiendo nuestras tradiciones de salsa que son heredadas por nuestras mamás, por nuestras abuelas y que cada uno tiene como su toque personal en la salsa y que considero de que por eso ella le recuerda mucho a esa salsa criolla y que le dice que tiene que hacerlo así, le da los pasos, etcétera. Y de ahí también otra cosa curiosa que a mí me causa mucha gracia y también me causa, no sé, como admiración, es cuando ella dice, ah, por esto, por esto, por esto, este volado, por eso le dicen relajo. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es el relajo? Entonces, el relajo, bueno, se le conoce como relajo porque tiene una diversidad de, que tiene una diversidad de situaciones que hacen que se considere un relajo. ¿Por qué? Porque tiene muchas semillas, porque tiene muchos condimentos, porque también tiene ajo, tiene maní, tiene ajonjolí, tiene chile guaco, tiene pimienta gorda y etcétera. Son muchas, o sea, y hay una gran variedad de, ¿de qué? De elementos culinarios o elementos que están dentro de la gastronomía que al, que al tostarlo, a molerlo, que también es otra cosa que vamos a hablar acerca de la molienda. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad es molerlo a través de la licuadora y una cosa muy interesante que ella plantea aquí es que dice que si ella sabe moler en piedra o se sabe moler y ella le dice de qué no. Entonces, le dice, bueno, como no sabes moler, entonces es mejor hacerlo en la licuadora. Y es ahí donde pone todos los elementos de la licuadora y empieza como a moler y a moler y a moler y a moler y a moler. Entonces, lo que genera es una salsa. Pero la pregunta está, desde nuestro punto de vista cultural, ¿qué pasa con la tradición que yo recuerdo a mi abuelita en el cual cocinaban los tomates, los asaban y luego había una piedra de moler? Pero no es así como una piedra de moler, como en México, que se le llaman cajonete, no me acuerdo cómo le llaman, pero que es una piedra de moler en donde colocan todos los instrumentos y los muelen. Pero en el caso del Salvador, no. En el caso del Salvador, la mayoría de personas utilizaban una piedra de moler que era cuadrada, que tenían como un brazo, bueno, no sé cómo le llamaban, pero era como un brazo de piedra. La mano. Ah, sí, la mano. Sí, exacto, se le conoce como la mano de piedra. Y esta mano de piedra lo que hacía era como moler todo el tomate, la cebolla y el chile y eso es lo que generaba salsa. Y eso es lo que quedaba como una consistencia pastosa y esta consistencia lo que hacían era ponerla a cocer, le agregaban agua y generaban en sí la salsa pura o la salsa criolla, como le llaman, pero ahora en la actualidad nuestra salsa criolla se muele, ya sea en el molino del vecino o en la comunidad tenemos un molino y ese molino lo que hace es llevar la salsa y se genera una salsa líquida y así. O si no, ahora más moderno es la licuadora, en el cual la licuadora hace todo el procedimiento que antes lo hacían a mano o lo hacían con mucha dedicación, pero los sabores eran distintos. Eso. Luego de ahí también me parece muy interesante que hablan acerca del comal. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, en el caso del comal, el comal antes, bueno, no sé si hay muchas, en muchas comunidades, puede ser que en comunidades, en municipios, en cantones todavía se utilice el comal de barro, pero en la actualidad nosotros aquí, en la capital o puede ser que, sí, en la capital se utiliza un comal hecho de aluminio o un comal hecho de que de lata, de lámina, no sé cómo le llaman, pero ahí ponen a tostar la semilla, entonces también se cambia un poco el sabor porque no es un comal que podríamos decir que es de barro. Entonces le cambia totalmente el sabor, aunque puede ser que sí, puede ser que no, porque puede ser que vamos equivocando y dé el mismo sabor. Eso. Luego de ahí me pareció interesante porque también habla acerca de que existe la pepitoria, el ajonjolí, el chile huaco, el romero, el orégano, el ajo y todos estos elementos que están dentro del relajo, lo que hace es que se genere ese sabor tan peculiar en la salsa. Luego de ahí menciona otra cosa también que me parece interesante que dice, sí, chef. Entonces, el personaje en sí de Elena, o sea, todavía nos dice de que ella puede ser que sea una persona que no cocine en su vida o puede ser que sea una persona que tal vez solamente agarraba la salsa que iba a comprar al mercado, al súper y solamente se lo agregaba al que al pollo, pero acá le dice de que lo va a poner en práctica, que lo va a licuar y hace ese chiste donde le dice sí, chef, y ella se no y le dice que a mí decís, ya te voy a, que ya, solo porque, ah, y le dice ponía atención, deja de estar jugando y ponía el fuego, etcétera. Entonces, y le dice que estuviera pendiente porque, ah, no, otra cosa que me parece interesante es que le menciona que utilice una cuchara de madera. Bueno, entonces, acá también me recuerda a mí que, bueno, hay muchas, muchas casas en las familias que utilizan cucharas de, ¿qué? De aluminio y que antes se utilizaban cucharas de morro, también se utilizaban cucharas de bambú, cucharas, quiero ver de qué más había, de bambú, sí, de bambú, de aluminio, creo que era, o de morro, no me acuerdo, pero eran cucharas que se utilizaban para hacer ese tipo de molienda y en donde no eran 100% de aluminio y ahora en la actualidad sí ya son de aluminio y luego de ahí le dice, ah, qué rico huele, me avisas cuando le debo de poner sal. Entonces, acá también nos está dando un elemento de Elena en el cual nos dice de que, o sea, en sí no sabe cocinar. ¿Por qué? Porque yo considero que no sabe cocinar porque le está diciendo, uno, que le diga cómo se sacan los chiles, dos, cómo debería hacerlo y tres, que el sazón está todo, yo siento que el sazón en todas las cocinas está en la pimienta gorda y en la sal, que es como la sazón que cada uno, cada uno tiene a la hora de cocinar y a la hora de cocinar uno, ¿qué? Sabe cómo darle ese sabor. Entonces, con esto finaliza la receta que aparece ahí. Ahora vamos a pasar a otro que se llama Un regreso a la infancia de luz. En el regreso a la infancia de luz vamos a conocer también un poco acerca de luz. ¿Por qué? Porque luz solamente nos ha dicho o nos han contado acerca en la narrativa cómo es ella en el presente y muchas veces se ha ido o nos da muchos, ¿cómo se le llama?, destellos de ella de luz, en el cual ella se ve de 20 años, hay muchos sucesos en la vida de ella que está, bueno, que nos van relatando y que vamos como, vamos acumulando esa información acerca del personaje. Pero ahora vamos a conocer la infancia de luz, entonces pongámosle mucha atención porque puede ser que a partir de la infancia no también nos dé pautas de por qué ella es así. Entonces, porque si ustedes se recuerdan, ella es una mujer fuerte hasta el momento. Entonces regresamos a la infancia de luz. ¿Ya sacaste el pollo o la gallina? ¿El qué? No sé qué tiene usted en la refrigeradora. Sí, se ve chele, es pollo, y si tiene piel con unas plumitas, es gallina. ¿Cómo sabe tanto? Mujer, ¿qué acaso no cocinás? Sí, pero solo pollo compramos en el súper. En mis tiempos, mi tía Fermina tenía un corral donde criaba a cada gallina y gallo. Muy temprano se levantaba y lo primero que hacía era tomar la escoba de palma para barrer el titilguite de los pollos. Le cambiaba el agua de la pila y los llamaba haciendo un sonido como... De inmediato tenía alrededor a todos los pollos porque sabía que era la hora del maíz. Un día medité sobre lo que pasaba y empecé a criar una gallinita de colores que era muy copetona y de alto porte. Le daba concentrado, le cambiaba el agua, estaba pendiente que los gatos monteses no se los llevara porque ese animal condenado llegaba a las once de la mañana a comerse las gallinas que andaban por el cafetal. Las sacaba alborotadas, algunas no llegaba a la casa y cuando íbamos a buscar leña encontrábamos el plumero de todas las pobre gallinas. Creo que es pollo, se ve chele. De mi modo, pollo comeremos, mejor porque me hace recordar cuando me comía mi gallinita. Mi tía Fermina la tomó del gallinero sin pedirme permiso porque ella era sabia. Sabía cuál era el punto de la gallina para comerse. Y esa vez le tocó a mi pobre gallina. Luz comienza a llorar desconsolada por la pérdida de su mascota. Elena no sabe por qué llora. ¿Se siente bien, niña Luz? ¿Le duele algo? Me duele todavía que me comía mi gallinita. Elena deja de hacer lo que hacía y le dice a Luz. Hay muchas mascotas que se crían con amor, pero a veces somos tan malos que terminamos con su vida por el simple hecho de alimentarnos. Sí, pero quería mucho a mi gallinita. Entonces termina así con el cuento. Una de las cosas que me pareció... Ajá, algunas cosas que vamos a aclarar en este punto es, uno, de que da como una clasificación de qué es la gallina y qué es el pollo. Entonces, acá desde el contexto salvadoreño, ustedes dirán, ah, un pollo es del género masculino, etcétera, etcétera. Pero acá en este caso es la misma gallina, solo que esta gallina se diferencia, digamos, por ser criada en zonas... en zonas... Bueno, es criada, ¿cómo se le llama? En cubadoras. En cubadoras y también es criada en zonas controladas, en donde se le da condimento, está en un solo lugar. Condimento, no. No. Se le da condimento en la cocina. No, concentrado. Se le da concentrado, ajá, concentrado. Y, pero es uno de los... O sea, todo es controlado. Entonces, a eso son los pollos que uno encuentra acá en el país y que... O sea, no es por el género en sí, sino que es por la forma de cómo se alimenta o cómo hacen la crianza. En cambio, la gallina se considera que la gallina... Sí, aquí sí es el género. Que es el género, digamos, es una gallina, pone huevos, pero esta gallina es... Se da en las zonas de campo en donde no es controlada la alimentación, porque a veces hay una alimentación que la hacen externa a donde se cría, en donde comen insectos, comen piedras, porque eso también ustedes deben de saber que las gallinas, a la hora que picotean, por ejemplo, los alimentos en el suelo, se tragan las piedras. Y a veces ustedes dirán, ay, ¿por qué en el cuello se le siente el maicillo? Sí, o sea, sí tiene maicillo, pero como no pueden... ¿Qué? Seleccionar exactamente el maíz o el maicillo que se le tira en el suelo o se le coloca en las piedras en el recipiente que ustedes le ponen, comen maicillo. Y entonces al comer, no, al comer piedra, al comer piedra y el maicillo, entonces es como, no sé, como una alimentación, le dicen sana, en teoría, porque no tiene tanto hormonas o tanto crecimiento en sí de la gallina y por eso está en cara. En teoría se dice de que uno es lo que come y eso también aplica para los animales como el pollo, la vaca, el cerdo, el vato y todo ello, porque a medida que esos animales comen más nutrientes naturales, el sabor de su carne es distinto. Generalmente los animales que comen alimentos artificiales tienen un sabor más insípido que el de una gallina, un pollo, un cerdo, una vaca o lo que sea que coma alimentos de origen natural. Ajá, y eso también está en el fondo de esta historia, de que por qué clasificar, o sea, el alimento no está con hormonas, el sabor es distinto y también, no sé, siento que el animal como al final termina, o sea, termina en la cocina y termina comiendo. Ajá, entonces yo considero de que, no sé, vive como un momento feliz para luego de ahí ser devorado por el ser humano. Y por eso ser vegetariano. No es el trafón, ¿eh? Va, eso. Y luego de ahí también aparece algo que, no sé si ustedes conocen, que se llama titilhuite, pero eso es un poco asqueroso, así que... ¿Por qué? Porque es el pupú de la gallina, pero un estado líquido. O sea, digamos, vamos a hablar de heces, a ver si no nos censuran YouTube. Se supone que las gallinas, o los pollos, gallos, patos, etcétera, generan heces como todos los seres humanos. Entonces, ajá, ajá, todos los seres vivientes, exacto. Entonces, a veces cuando consumen alimentos que le generan, ¿qué? Malestar gastrointestinal, podríamos decirlo así, generan un líquido no duro, sino que es un líquido... Es un líquido. Es el que ocupan para hacer... No. Ah, abono para... Ah, no, eso es lo que voy, va. Entonces, este líquido, que es pupú líquido, lo que hacen es barrerlo, y lo van, ¿cómo se llama? Acumulando. Y luego ahí le hacen el proceso con tierra, le agregan tierra, le agregan químico, bueno, no es químico, tierra composta le llaman, y luego le agregan esto para que genere una composta, y luego esta composta se lo agregan a las plantas o se lo agregan... ¿A qué? A lo que ustedes tengan en la casa o tal vez... Es así como el de la vaca, vaya, que lo generan como abono, lo usan como abono para otras plantas. Entonces, eso es el titiluit. Y luego de ahí, una escoba de palma. Ese es otro también... Otro es uno de los elementos que yo siento que es muy cultural de nosotros porque en muchos cantones y en muchas comunidades o en muchas, ¿qué? Bueno, colonias, no sé. No sé. O ustedes lo pueden ver cuando andan los señores de desechos sólidos en las... ¿qué? En las comunidades, en las calles, en la ciudad, en la capital, etcétera, que utilizan este tipo de escobas que son de palma. O son escobas de rastrillo naturales en el cual, en este caso, la palma la ocupan... Bueno, era un... Bueno, siempre se mantiene un palo, un palo, pero no es sintético, sino que de hojas naturales, es decir, de la palma de coco. Entonces, esta palma de coco lo que hacen es enrollar y enrollar y enrollar y entonces generan como... Bueno, en sí como la escoba, pero es un poco más grande y que eso generaban para barrer, pero no es que barriera así, bien bonito como nosotros barremos con la sintética, sino que lo que hacía solamente es barrer hojas o barrer el patio, pero quedaba un poco así como... un poco... no sé, como borroso, no sé cómo llamarlo, pero... No quedaba... No quedaba 100% limpio. Pero eso era bueno para la tierra. Sí. Porque no la erosionaba. Exacto. Exacto. Ajá. Hasta que después vinieron las escobas sintéticas y eso de las escobas sintéticas lo que genera es que... O sea, queda más limpio. Pero erosiona toda la tierra. Pero erosiona toda la tierra. Exacto. Y otra cosa muy curiosa es de que, por ejemplo, nosotros barremos las hojas, pero todas esas hojas sirven de abono para... Generar composta. Ajá, para generar composta y para también darle nutriente al árbol que la está botando. Y nosotros a veces creemos que esta soja... Con la de hecho a la bolsa. Ajá. Y nosotros a veces creemos que estas hojas son inservibles y no son así, sino que tiene como un ciclo vital de estas hojas que sirven para alimentar ya sea al árbol que la generó o para generar... ¿Cómo se le llama? Habitar a otros animales como las hormigas, los insectos, gusanos y así sucesivamente que generan como un ciclo de vida considero yo de las hojas que son muy interesantes. Así que si ustedes tienen hojas lo que hagan es que recójanla, hagan composta y se lo agregan a sus plantas o a sus árboles o hagan un cúmulo ahí ustedes en donde les van agregando tierra y así va a tener esa composta. Luego de ahí también hablábamos de... de que... el sonido onomatopeico de las gallinas que le hacen... Entonces este sonido a mí me causa así mucho... No sé, me da como sentimiento porque yo recuerdo a mi abuelita cuando... Bueno, mi abuelita tenía gallinas. Entonces llamaba a las gallinas con un sonido típico ya sea de... Ajá, sí... O hay una diversidad de sonidos que sería bueno estudiar los sonidos onomatopeicos en... ¿En qué? En los llamados de las gallinas. Ahí hay una tesis como decimos. Porque es muy interesante que las abuelitas y... O las personas que crían, vea, animales tienen un sonido especial para llamar a este tipo de aves y... conocen el sonido onomatopeico. Entonces llegan porque saben que hay alimento. Entonces viene la abuela y lo que hacía era le tiraba maíz, le tiraba el desperdicio, le tiraba maicío, etcétera, a las plantas, a los animales. Pero muy... O sea, a mí lo que me genera curiosidad es saber que... O sea, los animales con... O sea, entienden un... O sea, comprenden o entienden o razonan, no sé si yo... No sé. Pero es como ese sonido saben de qué significa que es hora de comer. Entonces, eso me parece también muy interesante porque el sonido es bien importante para la... Yo siento que es como comunicar con estas aves o con los animales que... Que digamos que... Que uno hace esos sonidos para que... Tener ese tipo de comunicación con el animal. Entonces, me parece muy bonito. Luego de ahí... Ajá. Y luego de ahí... Dice que... Una cosa bien triste es que dice que ella crió desde chiquito una gallina y da las características que dice que era de alto porte, que era copetona, en el cual ella le daba concentrado, la mimaba, la cambiaba al agua, estaba pendiente que no se fuera al monte, etcétera. Entonces, yo considero que más de una vez hemos tenido un pollito y que... No sé si ustedes se recordarán o qué, pero... Por ejemplo, nosotros tenemos... No sé si en El Salvador es el único país que... Que digamos que uno va al centro y compra pollitos de colores. No sé. Yo siento que ese es un maltrato animal para mi puntualista. Que cuando estaba pequeño o sea, yo me emocionaba con esos pollitos de colores. Pero ya ahora que analizo la situación es un sufrimiento por el cual pasa el pollito. ¿Por qué? Porque desde chiquitos lo meten en añelina, lo sacan, esperan que se ponga de color y luego van al mercado a venderlo, pasan una canasta con miles de pollitos ahí y estos miles de pollitos lo que hacen es que hay unos que se mueren y otros que no porque no le dan ni alimento, no le dan agua, pero nosotros como los vemos de colores los compramos. En muchas ocasiones yo puedo decir de que se ha salvado la vida de algún pollito porque, por ejemplo, hay familias que si los cuidan y se hacen... no, no se los comen crecen y se mueren vean, se mueren de viejitos pero otros no, otros sufren ¿por qué? porque los compran, se los llevan, los alimentan, los engordan, viene Navidad y se los comen y se los comen entonces también eso es bien cruel porque a mi punto de vista ¿por qué? porque primero es lo que una vez le contaba o no sé si le decía a mi mami de que le da tanto amor a los animales digamos, lo alimenta, le da alimentación, le cambia el agua, está pendiente que no sé qué, le habla a los animales, los animales no sé si entienden o no sé y viene y un día tiene la sensación de comer pollito, agarra al pollito, lo mata y se lo come entonces siento que es como una no sé a mi punto de vista es algo cruel ¿por qué? porque le da tanto amor a los animales para luego comérselos siento que no entonces es mejor ir a comprar de eso aunque también vea o pasan por la misma situación solo que en aquel caso no los conocen pero al mismo tiempo están en eso de hablando de esos pollitos de color a mí me he comprado uno chiquito que yo pensé que era pollita y le pusimos chepa al pollo cuando creció fue lo triste porque era un gallo entonces fue el gallo chepa ah y eso también es muy curioso que dentro de estos pollitos de color como uno bueno uno no conoce acerca del del de la de de qué decir varón o hembra pero puede pasar eso que lo que vos decís vos decís ah mi pollita pollita y no sé qué y luego de ahí resulta que no era pollita sino que era gallo y así entonces le quedó el nombre de ¿cómo dices? chepa de chepa va eso luego de ahí también otra cosa que sucede en la actualidad sucede porque en los gantones sucede cuando dice de que a las 11 de la mañana llega por los galfetales un animal que se le conoce como el gato montés acá en el salvador vamos a hablar un poco acerca de esto del gato montés porque el gato montés es como un gato o sea es un gato pero es como un tipo tigrillo tigre no tigre es muy grande es como un gato de mediana estatura de mediana estatura entonces muchas de las personas de los cantones o muchos de los esposos o ya sean que lugareños suelen tener una ¿cómo se le llama? una persecución por este tipo de animales entonces ¿qué ha pasado? este tipo de animales en el salvador se ha empezado a extinguir ¿por qué? porque muchas de las familias o sea conocemos que los tigres tigrillos y gatos gatos o como como se le llaman porque hay una diversidad de animales de este tipo digamos vamos a hablar acerca del gato montés el gato montés se alimenta de gallinas de patos o de cualquier animal que sea doméstico y que bueno al final sea carne vaya así entonces este tipo de animal en el salvador siempre busca a las gallinas gallos que siempre andan en manadas en los cafetales o que andan en manadas en que en las quebradas cafetales barrancos etcétera entonces en estos animalitos lo que hacen es atrapan a la gallina la despluman se comen las bueno la pechuga las tripas no las tripas no se las comen las pechugas las piernas y dejan la cabeza y dejan las tripas el hígado o sea todo eso lo dejan entonces cuando por ejemplo voy a poner un ejemplo yo conocí a una persona de que tenía como crianza de animales para vender pero eran así como silvestres o sea digamos que andaban en el campo entonces empezó a tener un problema con este tipo de animal porque lo que hacían era que a las 11 de la mañana o a las 10 pero es como a ese tipo de las 10 ahora en donde salen a cazar ¿por qué? porque en esa hora es cuando está muy solo también las personas están empezando a digamos si trabajas a esta hora es como ya empezás como a listarte para ir a comer y digamos que es como una hora sola entonces y también porque es la hora donde las gallinas gallos o cualquier tipo de estas cosas se relajan en los ¿cómo se llama? en los cafetales o en las barrancas y se acuestan a bañarse que le llaman que es echarse tierra que hacen un hoyo y empiezan a rascar y así entonces para el tigre o para el gato montés es más fácil la caza ¿por qué? porque o sea se están bañando y en eso que se están bañando solo llega y las agarra por el pescuezo y se las lleva ya sea para la zona donde él vive o puede ser que ahí mismo empiece como a sacarle la pechuga y le deja todo eso entonces las gallinas cuando regresan y hacen el papaloteo de que la están cazando porque generan ese sonido lo que hacen es que se van a la casa entonces cuando llegan todas alborotadas la gente lo que hace es se va en búsqueda de este animal que es el gato montés y muchas veces la gente los logra matar o si no a veces lo que hacen es hacer trampas para estos animales entonces estos animales digamos los atrapan los matan y exponen su piel aunque ahora por la bueno ya hace mucho tiempo por la ley del ministerio de de qué de recursos naturales y medio ambiente en el salvador está prohibido la casa del gato montés sin embargo o sea no se dan cuenta acerca de eso del gato montés entonces y así el gato montés es como uno de los trasfondos que está dentro de la historia y además también el gato montés que más también menciona acerca de cuando la tía Fermina agarra el pollo que ella había criado desde pequeña para comérselo y eso también es otra cosa muy interesante que no sé si ustedes le pueden preguntar a la mamá a la abuela etcétera que si crían animales una de las cosas que me parece también curiosa es que las mamás las abuelas saben el punto de la gallina y ustedes se preguntarán cómo saben el punto el punto es de que por ejemplo la gallina tiene un proceso de reproducción el proceso de reproducción digamos tiene digamos dos años tres años en el cual generan huevos y estos huevos generan pollitos etcétera etcétera pero su madurez o sea en la madurez digamos así como la edad de la gallina está en una etapa en donde la pechuga los muslos y todo eso como pensando en que se la van a comer vea entonces digamos se generan que digamos la carne es muy 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 tierna muy tierna exacto entonces hay una etapa en donde ya digamos se acabó la etapa de reproducción donde ya no generan huevo o también puede ser que si generen huevo pero la carne o la piel o los muslos como le llaman tienen grasa o tienen este tipo de de que de comida que es la que le da más sabor a la sopa o le da más sabor cuando se cuece cuando se cocina etcétera entonces lo que hacen los las mamás o las abuelas es de decir esta gallina ya está en su tiempo y entonces lo que hacen es agarran la gallina la matan y se la comen entonces a eso eso le pasó a luz que la tía Fermina o sea sabía que la gallina ya estaba en su punto entonces va al gallinero y que la agarra se la come y lo más curioso ajá bien cruel la fermina porque sabía lo que era la gallina mascota de la sobrina de la come pues sí porque desde ese punto de vista también podemos ver de que nos van a desperdiciar una gallina porque puede ser que no sea que pueda ser de que en su contexto social puede haber sido que era lo único que había que había de comer o no podía dejar pasar eso no sé ahí hay muchas cosas de que podemos decir pero no lo sabemos todavía porque no nos da el texto y y otra cosa que también es muy doloroso es que o sea cuando uno llega a comer o sea uno no sabe si lo fue a comprar al mercado o al súper o a la tienda etcétera y uno come digamos la sopa de pollo o el pollo etcétera pero nunca o sea no sé si ustedes se preguntan ¿de dónde salió? ¿de dónde lo compraste? o ¿cuál gallina mataste? si es que tenés un corral de gallina o tenías tanto cariño por esta gallina que que al final que ahora te la estás o sea te lo comes ahora o qué etcétera y esto le pasó a ella porque o sea se dio cuenta de que se estaba comiendo a su propia gallina y le dio como se llama o sea se puso a llorar por eso y recordó que y recordó ese momento en donde digamos se comió la gallina cuando estaba chiquita y entonces lo que hace dice que y una cosa que me parece muy interesante también es cuando le dice Elena que hay mascotas que se crían con amor pero a veces somos tan malos que terminamos con su vida por el simple hecho de alimentarnos o sea o sea al final nosotros criamos a los animales y terminamos ¿qué? comiéndonos por ejemplo las vacas los cerdos las gallinas los patos los conejos que más se comen todos los animales que se comen etcétera pero ustedes se preguntarán ¿son los animales? no también están los vegetales aunque no sé pero los vegetales también tienen vida así como o sea al final todos somos todos somos todos somos asesinos va sí pero quería mucho va hasta ahí entonces eso es lo que termina en sí la 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 ¿cómo se llama? la la historia y es bien interesante porque te pone a reflexionar acerca de la vida de los seres de los seres vivos no o sea no solo de nosotros sino que de los demás animales que existen y que al final el ser humano lo que hace es destruirlo para alimentarse pero si no se pero considero que como así es la cadena alimenticia viene la pregunta ¿qué se le va a hacer? bueno pero mira ahora vamos a continuar con el otro con el otro que se llama Luz y Elena se sientan a comer Elena termina de cocinar el pollo en la salsa que junto a Luz ha cocinado agrega los cubos de papa al guiso y poco a poco lo fue sazonando con sal pues Luz nunca le dijo en qué momento ponerle la sal asumió que después de la salsa todo debía ser igual a la receta que ella conoce vaya el guiso ya está niña Luz la llevaré a que se lave las manos para que podamos comer sí ya sentí el olor que viene de la olla vamos Elena y Luz se dirigieron al baño pasando nuevamente por el comedor dejando atrás la sala la puerta del baño estaba en el pasillo que comunicaba con la habitación Elena abre la puerta y toma un guacal de plástico para llevarlo con agua lo acerca a las manos de Luz y le dice vaya niña Luz meta las manos yo le doy jabón Luz introduce sus manos en el guacal con agua y recibe de Elena el jabón frota sus manos unas contra la otra y presta atención a cada dedo de su mano al frotarlos los percibe arrugados y con algunos daños ocasionados por la larga lista de trabajos duros que había realizado toda su vida niña Luz aquí está la toalla para que se seque las manos Elena lava y seca sus manos también gira la silla para salir del baño y la dirige hacia el comedor deja Luz en la mesa y corre a la cocina para servir los platos de comida coloca en cada plato una pieza de pollo papas y una dosis generosa de salsa agarra un par de tenedores y cuchillos camina hacia la mesa y coloca los platos juntos coloca una servilleta en el pecho de Luz y comienza a partir trocitos de pollo macera la papa mezcla un poco de pollo papa y salsa con el tenedor toma la deliciosa combinación y le dice a Luz vamos a ver niña Luz abra la boca aquí va su pollito en salsa para que coma yo necesitaba yo no necesitaba ayuda de nadie hasta los techos me subía para poner tejas me la imagino pero aquí estoy para ayudarla si quiere le traigo una cuchara para que intentes comer solita si amor una cuchara quiero sentirme independiente un ratito Elena aleja tenedores y cuchillo del alcance de Luz pues ya la conocen corre a la cocina entonces acá si ustedes se fijan solamente es como una transición de cómo van a empezar a a comer lo que habían cocinado entonces acá dice de que agarra bueno agarra cubos de papa del guisado también dice que los sazona porque por ejemplo Luz nunca le dijo cuándo sazonar entonces vino y ella dijo bueno lo voy a empezar a sazonar y así fue que lo sazonó con sal luego de ahí en este guiso hace que le lava las manos con el guacal ustedes se preguntarán qué es un guacal un guacal es un recipiente de plástico hondo es decir como un tipo no sé un tipo no no es plato o sí un tipo plato pero hondo no sé no sé cómo llamarlo pero es como un recipiente de plástico hondo en el cual ahí con eso se agarra agua y a eso le conocemos como guacal entonces ese es el guacal en donde le va a traer agua le da jabón en las manos se lavan para comer luego de ahí se la lleva al comedor ajá se la lleva al comedor le pone las trocitos de papa el trocito de pollo y Luz le dice de que ahora en la actualidad se siente inútil porque dice que años atrás nunca tuvo necesidad de de que de que alguien le estuviera al pendiente de su cuidado y que ahora se siente toda inútil entonces porque anterior a esto habíamos visto que en su que ir y venir en la historia había dicho que había sido una mujer fuerte que iba a lo parales sola que hacía las cosas sola que iba que no tenía necesidad de de tener un hombre porque supuestamente ella podía hacer todo todo lo que los hombres hacían por ejemplo cortar leña ir a traer leña al que a la quebrada etcétera entonces era una mujer fuerte pero ahora en la actualidad ya por muchos años tiene a alguien que la ayuda que es Elena y ella es la que le hace todo por ejemplo le da de comer porque le dice que le va a hacer las papas y le va a dar en la boca y luz le dice que si por favor le puede pasar una cuchara para poder intentar llevarse el bocado bueno llevarse el bocado entonces y sentirse así libre porque es lo que ella ella quiere pero también veamos una cosa cuando uno tiene por ejemplo uno llega a una edad en donde uno ya no tiene la motricidad correcta de que todos deberíamos tener o de juventud etcétera entonces este tipo de de situaciones pasa en el cual uno llega a esta etapa y necesita de otra persona que nos dé alimentación o que esté al cuidado de nosotros y de ahí cuando ella dice que cuando estaba joven ella se subía a los techos a poner las tejas también aquí nos da otro elemento que está dentro de nuestro de nuestra sociedad que son las tejas ¿por qué? y ustedes se preguntarán ¿qué es una teja? una teja es digamos es una pieza hecha de barro es tipo así no sé es como esto pero en semidoblado no sé como así que es tipo barro en el cual esto se colocaba una trajo otra trajo otra y otra se ponía aquí abajo que generaba el techo el techo de una casa entonces este techo era de barro entonces la mayoría de las casas antiguas vean antiguas antiguas tenían varas de castilla tenía madera y encima tenían estas de tejas tejas de barro que se colocaban y cuando por ejemplo si nosotros teníamos un mango debajo bueno un árbol de mango debajo de nuestra casa o un aguacate o quiero ver qué más un mamey o algún tipo de fruto que fuera pesado que se desprende y cae así en la casa lo que generaba es que este tipo de lajas o de tejas se destruían entonces lo que hacían las mamás o las abuelas o los papás o los tíos o uno mismo era que agarraba una escalera se subía en el que en la pared nueva y la que no servía lo que hacían es que la destruían en pedacito y la tiraban en la tierra y entonces y así digamos si nosotros hacemos una arqueología digamos en todo el país acerca de búsqueda de este tipo de tejas vamos a encontrar muchas que tejas debajo ya sea de las casas o en algún lugar porque era algo recurrente en los techos de antes entonces y ahora ver tejas en las casas ya ahora es por por lujo digamos por decirlo así ¿por qué? porque por ahí está la lámina luego de la lámina no sé si le ponen duralita y luego de la duralita le ponen las tejas entonces no es como antes que las tejas solamente servían digamos que solamente era unos trozos de madera con una vara de castilla en donde iban asentadas las tejas así y eso era el techo ahora no ahora no ahora ahora abajo encima va la teja entonces ahora más que todo lo hacen por lujo no es así solo por como antes que lo ocupaban porque era algo como digamos la lámina era más cara que la teja entonces utilizaban los recursos más baratos entonces ahora hacen la mezcla pero así así es lujo y a eso es lo que le recuerda ahí y luego de ahí menciona que se quiere sentir independiente que me pareció muy interesante de que a veces uno o bueno uno o el personaje te da la insinuación de la libertad de querer ser o sea de sentirte libre y no sentirte maniatado como dicen por sucesos o cosas que tal vez antes bolas hacías y que ahora en la actualidad ya no la podemos hacer entonces la carga del personaje es bastante así muy muy interesante porque o sea pone en perspectiva de que a veces uno tiene en su vida juvenil como dicen en su vida joven tiene tanta libertad para hacer pero llega un momento en donde vamos a necesitar de alguien que nos esté que dando estos como ella que le daban alimentación ajá lo más básico exacto y porque al final el ser humano se convierte otra vez en niño viene la etapa en donde necesita de alguien como la mamá el papá y va creciendo se independiza y no sé qué pero luego a la hora de que cuando uno ya es anciano necesita va a necesitar de alguien más o ya sea de un hijo de un familiar o pagar a alguien para que te dé la ¿cómo se le llama? el mantenimiento no es mantenimiento no es mantenimiento no, no somos carros sino que es como el soporte exacto para poder hacer ajá para poder hacer todas las cosas básicas exacto entonces es ahí en donde termina en sí la historia y para finalizar ajá no y para finalizar vamos a leer el último cuento que se llama luz la dama de hierro veamos luz la dama de hierro pasan un par de minutos y elena regresa con la cuchara prometida limpiándole con fuerza limpiándole con la fuerza con la servilleta vaya niña luz con cuidado no se me vaya a quemar solo le voy a quitar los huesos al pollo solo la carnita deshilada le daré junto con las papas que haré puré mientras elena hablaba también actuaba colocaba al final de todo el plato frente a luz y poniéndole la cuchara en sus manos luz poco a poco mete la cuchara en el plato pero sus manos comienzan a temblar botando gotas de salsa en sus piernas niña luz le voy a ayudar no se me vaya a quemar deja que yo sola puedo ya te dije que me dejes hacerlo sola está bien niña luz sígueme contando sobre don chepe 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 que quiere saber de chepe lo que usted me quiera contar cuando me acompañé con él hubieron días buenos y días malos él tenía una muda él tenía una mula florecita que usaba para llevar la leña que recolectaba en el campo había alquilado un terrenito en donde sembraba maíz frijol chepe no era malo pero tenía mal tomar cuando le agarraba lo del guaro se ponía celoso no podía ver que alguien me hablara que ella andaba de loco queriendo montar bochinche y se ponía insoportable a veces llegaba a querer pegarme y golpear a los hipotes qué mal estos hombres con posturas de macho sí me enojan una vez intentó pegarme en la cara y yo me encendí tanto que solo le gritaba pegame pegame pero te tenés que dormir y ahí te voy a dar con un palo no creas que me voy a dejar qué y lo golpeó no nunca nunca dejé siempre se ponía bolo pero mejor se iba a dormir a la casa de su nana y me tenía miedo me decía sos matadora como tu germán entonces si ustedes se fijan ella o sea venía de un matriarcado porque es lo que hemos hablado en donde o sea siempre le inculcaron de que el que el machismo o el maltrato físico era malo entonces pero o sea era malo pero al mismo tiempo ella decía o sea como le dice ahí de que si le llegaba a pegar alguna vez le pegaba que ella ha dormido iba a agarrar un garrote y le iba a pegar y era una idea muy fantástica bueno desde mi punto de vista muy fantástica porque es cierto o sea puede ser de que el ser humano el hombre tenga la fuerza que para pegarle tal vez a una mujer que o sea no estoy promoviendo eso pero dentro de la historia eso aparece porque en el siglo pasado o años pasados muchas de las personas se dejaban por decirlo así golpear por el hombre y nunca hacían nada por el temor de que no sé qué que era el amor y no sé qué y todo lo que uno conoce entonces pero en el caso de ella no en el caso de ella decía si me llegas a pegar pero cuando te duro más te voy a dar porque ese hombre estaba inconsciente no iba a tener cómo defenderse y por una parte siento que la lógica de ella era muy bueno porque o sea me entienden o sea pero al mismo tiempo le incitó al miedo a él a Chepe ¿por qué? porque lo que hacía es que cuando él se ponía bolo no llegaba a la casa a dormir ¿por qué no llegaba a la casa a dormir? puede ser porque también creía de que ella ella era de de palabra ella era de palabra y que decía si lo voy a hacer lo voy a hacer y lo otro es que como también recordemos que cuentos en cuentos pasados hablábamos que acerca de sus hermanos matadores o de sus hermanos que tenían la fama de ser matadores pero al mismo tiempo o sea venía de de esa de ese chambre ajá traía el gen exacto entonces él creía de que ella podía matarlo con un golpe cuando estuviera dormido aunque eso es muy ficticio es muy irreal en sí pero es un momento es una situación que es muy convence al lector de que puede suceder porque o sea sí o sea es muy real y luego de ahí también qué más acerca de otro animal que aparece aquí que es la mula la mula de florecita si ustedes se fijan dentro de la historia han aparecido animales que la recuerdan en el campo o que la situación te da el contexto de un campo ¿por qué? porque aparecemos lo de la granja que es donde había el pollito ahora aparece la mula que se llamaba florecita que es la que que es la que usaba para llevar la leña que recolectaba el campo y que al mismo tiempo alquilaban un terreno para hacer ahí la siembra de maíz y frijol y nada más eso y y luego de ahí nada más solamente eso y de ahí que se comen la carne deshilada y que se comen la carne que estaban preparando de la salsa criolla y que era la gallina y nada más entonces hasta ahí es donde termina en sí la el cuento con la dama de hierro entonces es muy interesante en sí la historia de testellos de luz porque nos está relatando muchos sucesos de un digamos de un contexto podríamos decir campesino donde se dan muchos acontecimientos o acciones un poco sobre el machismo existente en la cultura del siglo pasado y que a pesar de que era un machismo generalizado había mujeres que rompían esos estereotipos de la víctima y se convirtían en mujeres fuertes que se defendían a su manera de esas situaciones sí y eso también es otra de las cosas que me parece muy interesante muy curiosa porque digamos siempre se ha tenido o siempre se ha vendido la idea de que siempre ha existido un machismo en la historia pero lo que no se ha contado o lo que no se cuenta es de este tipo de personas de mujeres empoderadas dentro de un contexto urbano o rural machista y que ellas hacían todo este tipo o sea hacían todo lo posible hacían como le podemos decir no existía el concepto de género pero trabajaba mucho en él ajá exacto y eso era inculcado a las hijas porque a veces habían familias o hay familias que en la mayoría de veces son más hijas que hijos entonces se le inculca eso de que por ejemplo vos puedes hacerlo vos podés cocinar vos podés jalar vos podés construir vos podés qué o sea vos podés hacerlo tomar decisiones vos podés tomar decisiones exacto y eso es lo que se ve como el reflejo del personaje hasta el momento de luz que o sea nos cuenta el pasado de ella pero al mismo tiempo el presente es una persona o es un personaje frágil que en el cual necesita de alguien más que es Elena para poder suplir todas las necesidades básicas que es alimentarse dormir bañarse cambiarse ir al baño etcétera porque ya está en una etapa en donde necesita este tipo de qué de cuido de ayuda hacia el al personaje pero en su vida pasada fue una mujer que lo hacía todo y en sí ese en sí la 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 historia que hasta el momento llevamos y que hemos leído como luz finaliza la receta el regreso de la infancia de luz luz y Elena se sientan a comer y la luz dama de hierro entonces amigos y amigas gracias por haber estado en libros en movimiento que cada martes estamos compartiendo estos estos libros o estas historias en este caso destellos de luz la semana pasada estuvimos viendo la ladrona del libro la siguiente semana vamos a ver otro libro para que ustedes estén pendiente y que se conecten con nosotros a través de las diversas plataformas que tenemos en youtube acá en youtube también en instagram en facebook también en twitter y tiktok que también hacemos a veces ahí en vivo que transmitimos para que estén pendientes además de invitarlos a que estén pendientes todas las semanas porque estamos subiendo contenido nuevo estamos visitando lugares muy buenos acá en el país para que ustedes puedan ir o puedan conocer un poco de la historia que tienen estos que diversos lugares que en el cual nosotros vamos a conocer además también de que si ustedes tienen sugerencias o quisieran leer algún libro o quisieran también participar también da la posibilidad de que puedan participar en esta sección también pueden escribir a nuestras diversas plataformas por ejemplo si lo hacen personalmente pueden hacerlo a través de whatsapp al número 7351 8586 o también en telegram en la misma me pueden agregar en telegram y ahí me escriben o si no en las diversas plataformas facebook twitter instagram tiktok y telegram y también en youtube en la caja de comentarios en donde ustedes pueden dejar sus comentarios también pueden dejar preguntas o pueden dejar que algún libro que ustedes quisieran que nosotros leyéramos también podemos buscarlo y podemos hacer que leamos esa lectura que a ustedes les interesa conocer así que amigos y amigas gracias por haber estado en libros en movimiento y nos vemos a la próxima